Link en la descripción de la página de Skingla, 12% de bonos a depositar, suerte. Sí amigos, el día ha llegado, vamos a ver, ¿qué tal estáis gente? Se me ha caído algo, ¿me cago en la picha? ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Counter Strike, nueva operación, ahora mismo tengo a Pokken en directo abriendo cajas y estoy pendiente de si le toco un cuchillo me voy a cagar en todo lo cagable. Vamos a mover la camarita, eso, nueva operación, no os voy a explicar un poco cómo funciona, cómo va, porque yo supongo que lo habréis visto ya porque llegó bastante tarde el día, pero bueno. Ya sabéis cómo funciono yo, tenéis la nueva operación que han sacado con esta cajita que vamos a abrir hoy, 45 cajas exactamente. Hace muchísimo frío, ¿vale? Hace 3 grados, pero me da igual, voy a tirar antes. Me voy a poner el pijamo otra vez porque ya huele, coño. Y aparte de la cajita han puesto 3 colecciones nuevas, que como estáis viendo por aquí, jejejeje, esta WPF va a valer mucha pasta, mucha pasta. Por aquí tenemos el AK este, hay cositas, y aquí abajo tenemos la... esta de M4 de aquí que está espectacular, tenemos por aquí AKs, pumas y cosas, muy bien, muy bien. Esta de aquí, esta está que te cagas, es como la Hot Rod, pero azul. Nuevas personajes, nuevas pegatinas, vamos a lo interesante que va a ser abrir las nuevas cajitas que son 45. Vale, ¿qué nos puede tocar aquí dentro? Bueno, todas las azules son pochísimas, tenemos aquí la esqueleto esta pocha que a mí no me gusta, la verdad, bueno. Dentro del juego puede estar bien, depende de la luz. Esto es mierda, esto es mierda, 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 espectacular. La mejor 5-7 creo que han sacado. Una M4 que no está mal, los colores están muy bien, me gustan, rollo Fernando Alonso. Esta WP está bien, es como la Kaiman, pero mola más. M4, esto tiene una preciosidad dentro del juego porque ya sabéis que esta arma dentro del juego, como que salen aquí mogollón de reflejitos azules, rosas y tal. Está muy bien. Glock Neonoag, pues la Nonag, está muy bien la verdad. Y guantes. ¿Guantes? ¿Qué guantes? Pues han sacado un nuevo, espero que me toque algo nuevo. Vamos a abrir contenedores. Venga, 45. Hace mucho que no me toque un cuchillo. 500 cajas, más de 500, no lo sé ya. Pasa la M4. No me toque los cojones, Gaben, ya, eh. Esa M4 con esta trapa para ahora mismo, 1000 euros. No me calientes, tío. He venido muy tranquilo, eh. Es que primera caja. Ya me paso una roja, me cargo el micro. Buah, qué pedos 50 más lamentable, chicos. Contaminate. Pasa una rosa, pasa una roja. Y una CZ auto-venganza. Muy bonita, chicos. Seguimos abriendo. Aquí, ritmo, ritmo. Venga, venga, venga. Que vayan saliendo el cuchillo. Que vayan saliendo los guantes, eh. Vamos, una roja. Ay, Dios mío. Prefiero guantes que roja, eh. Porque están muy caros ahora los nuevos. Pero claro, como me toque uno del año de la pepa. Que puede tocar, ¿no? Imagino. No lo quiero, la verdad. Una M4. Me gustaría conseguir las armas, ¿vale? Una rosa. La Face 7 esa me gustaría. La M4. Son 45 cajas. Una rosa me tienes que dar, ¿no? Campeón. Yo que sé, al menos le voy con una nueva. Oye, me gasto aquí una pasta para llevarme algo, tío. Pero no me des esta mierda, por favor. Llevamos ya unas 10. Me cago en la picha tronco. Paso una rosa. Paso una morada. Azul. Morada. Morada. Nada. Una Galil que no la hemos visto. Muy, pero que muy fea. Venga, va, coño. Dame algo bueno, tío. Joder. Llevo mucho sin darme algo. Una roja hace que no me la da. Nunca. Creo que nunca me llevo una roja en este juego. Negev. Muy bonito también. Qué bien. Un rollo dinosaurio. En serio. ¿Me llevo alguna roja de caja? No me acuerdo, eh. Si fue hace mucho. Por favor. ¿Quieres ver algo amarillo? Sería bestial verlo, tío. Por favor. Si hay algo amarillo, lo habréis visto en el título. O sea que... El hype se ha ido. Nada. Una EP5 de mierda, tío. Vaya mierda de skins. Son todas una mierda. Y de OneTree no hay ninguna buena. Ninguna. Si vuestros youtubers dicen... Ay, qué guay, qué guay. ¡Vamos, la Glock! ¡Oh, es la Glock! No es Factory New. 0,4. Me cago en la puta loco. Me cago en la puta loco. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Bastante desgastado. En serio, tío. En serio. ¿Por qué tengo tan mala suerte? No me lo puedo creer. Oye, ¿va a ir esto o qué? 28 euros, tío. No me lo puedo creer, de verdad. No me lo puedo creer. Para esto no me des nada, tío. Mirar esto. Bastante desgastado. No quiero ver bastante desgastado, coño. Joder, me tiene que dar... En vez de la M4, la Glock. Ya, mal vamos. Luego, Star Trek... Vale, te lo compro. Pero... Bastante desgastado, 32 euros. Recién fabricado son 326. Casi no hubo 100, tío. Me cago en la puta, tío. Bueno, sigue la descripción, chicos. Espero que ya metan las nuevas cajitas. Las nuevas skins y tal. Y... Por lo menos me las llevaré de skinclap. Porque de aquí... La Glock pocha... Es que ni la quiero usar. Bastante desgastado. Te tomas por culo, loco. Está guapa, eh. Pero... Un poco picada. No tanto. Pero, tío, yo quiero dinero. La verdad. Fase la 5-7. Dámela al menos. Esa sí que la quiero. Otra vez la 5-7. Y nos llevamos la M5 pocha. ¿Qué es esto? ¿Qué es este opening? Todo azules. Iba a récord de azules, eh. 8, 9, 10, 11. 11 azules. Y no me he dado cuenta, eh. Ya es el día a día. Venga, azul. Azul y azul. Joder. Se me están cerrando este ojo, eh. Tengo catarro. ¡Coño! ¿Qué está atrás? Bueno, pues nos ha pasado ahí otra de colores. Yo estoy flipando. Tío, ¿se me ha quedado la cara tonto de los estornudos o qué? Cago en Dios. ¡Muy bien, cara! Parece que me han picado 7 abejas. Joder. No me quiero tirar aquí media hora abriendo cajas pa' nada. Rapidito, tío. Indoloro y fuera. Nada. La mierda de estas. Guantes, guantes, guantes. Quiero ver algo amarillo. Ahí sí que me da igual la skin. Pero es verlo amarillo, coño. Vamos, vamos, vamos. Mitad opening ya, ¿no? Una glock pocha. ¿Nos toca alguna morada? ¿O seguimos? Ahí está. Moradita. Pocha. Esto que está, ¿dónde está? 0,1. Casi 9,1. Imagino. Si no llegase por la roja esta, llevaríamos. 19 azules seguidas, ¿eh? 19 azules seguidas si no llega a tocar la glock esa inesperadamente. Increíble. Casi va a to record. Dos 5-7s. Para que me llevanos una galil. No es lo que pasa aquí, porque ya es otra 5-7. Otra rosa y otra roja. Y nos llevamos una cz. Tío. ¿Qué acabo de hacer? Me he puesto la P90 esta de mierda. Da igual. Abre el paquete. ¡O mi niño! Azul. Morado. Esta es la peor caja del mundo. ¡Vamos, coño! Mongolín. Una rosa. Yo ya estoy notizado, tío. Y una alerjez. Vamos, que es una operación, tío. Que los niños cantan, los niños sonríen. ¡Vamos! Soy youtuber. Contenido de calidad. Esto es contenido gratis. Una operación, tío. Tengo que hacerme 50 openings aquí, gente. Me cago en la picha, tío. Otro día vendré con las estrellas esas. Y abriré la AWP Fate. Una AWP de mierda, tío. Esta track no me gusta nada, la verdad. O sea, con las skins que hay. ¿Me tienen que meter esa mierda? Exoesqueleto. Toma por culo. Molín. Bueno, lo que estaba diciendo antes de la Glock. Que los youtubers, pues... Obviamente hypean y tal. Aquí somos reales, chavales. No hay ni una skin buena. Estas de aquí, decentes. Pero las de los guantes, horribles. Ninguna. Que no se engañen, chicos. Je, 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 je. Abre paquete. Pum. Counter Strike puede dar mucho más de lo que está dando. Estas operaciones las pueden sacar cada seis meses. Tranquilamente. Se han tirado años para sacar esta mierda, loco. Y no me convences, Grimmel. Bueno, quien haya creado esto. No me convences, tío. Esto puedes sacar cada seis meses y te lo compro. A gusto. Bien. Nuevas skins, tal. Pero ya llega un momento que me pones estas mierdas de skins. Y es que tampoco me apetece abrirlas, ¿sabes? Porque lleno mi inventario de mierda. Yo ya estuve 15 minutos haciendo contratos, tío. Pa' nada. Hostia, las tengo guardadas, eh. Ojo pa' nada. Ojo que podemos liarla, chavales. Tengo unas... Bastantes moradas para hacer contratos. Me las he guardado pa' vosotros. Venga. Va. Quedan poquitas cajas. Quedan 10. Una Five-7 o algo. Me quiero llevar alguna rosa, tío. ¡Vamos! Coño. Mezcla monstruosa. Reventada, picada, eh. Esto es algo degastado. Steam se ha caído. No sé cuánto vale. Está el mercado muy pa' arriba, pa' abajo. Una operación. La gente empieza a vender. Ver sus cosas, comprar. Bueno, me ha costado hasta comprar las cajas estas. Otra Five-7 que no se nos queda al lado. La quiero, tío. A ver si en un puto contrato puedo hacerlo. Esta sí que no está mal. Para ser azul, no está mal. Es fea, pero no está mal, tío. Está al menos bien hecha con sus detalles. Pero luego vemos... ¿Esta mierda es azul? No, procuro, loco. Le contaré dos. Seis cajitas. Y bajando. Ya estoy de mala hostia, loco. No quiero ni verlas ya. Lo voy a cerrar. Vamos, guantes. ¡Ay, Dios mío! Me iba a calentar, pero es que se acaba el vídeo rápido, coño. Hay que llegar a los diez minutos. ¿Vamos? Joder. Cada clip son tres euros, eh, actualmente. La que ha gastado un euro. Cada azul que nos toca a tres cincuenta. Y nos han tocado diecinueve seguidas. Me caca, vaya estampada de pasta. ¿Qué es esta mierda? Nada. A menos llevamos la Glock. Y oye, bastante es. No sé, no nos llegará la Glock. Pues nada, nos vamos con la USP y ya está. Que no he visto ni cuánto vale. Es que ya me da igual. Última caja. Me doy la vuelta, loco. No tengo al gato, tío. Por eso. Suena bien, va. Azul. Joder. Hasta aquí lo ven, chicos. Es a partir de aquí. Todo azules. Me da Glock. Azules pochas. Moradas. Azules. Bueno, vamos a hacer un cuento todo. Vamos a hacer primero el mega épico. Que es este, que es nuevo. Ah, que solo me han tocado dos moradas. Nada. A rezar un poco. Y que toque de la nueva operación. Estás tú que toca. Nada. Hada de los dientes. Pues hasta aquí la esperanza. Sí, gilipollas. Podría haber hecho esto primero. Sí, raro. Y tener más chance, ¿no? Moradita. Pum. La peor colgada. Rosa. Sepultada. Siempre me toca esta, tío. Los contratos. Me he tomado por culo, macho. Pues ya no me quedan. Hasta aquí el vídeo. Porque de esto no puedo hacer, ¿no? Rosas. ¡Hostia! Se me puede llegar a liar. Hostia, vamos a por la... M4. No podemos. ¿Qué es esto? No podemos. Tengo que meter aquí esta de 200 euros. ¿Talpoco o qué? ¿Qué va? No puedo, gente. No puedo. Ya no puedo hacer nada más. Hasta aquí el vídeo. Dejad que os like. Vendré otro cuchillo para hacer otro opening. Porque me estoy quedando ya... Pelado. ¿Y esto cuánto vale? A ver. ¿Vas a ir al puto mercado de mierda? No va. No va. No va al inventario, chicos. Nos despedimos con Starlog. Ahí lo tenéis. Adiós. Esquita la descripción. Nos vemos. Chula. Chula.